Música Sí Bueno, entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con el ejercicio preparatorio que ya conoces Te decía que es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos y emociones Mientras yo cuento de 1 a 5 Piensa en un momento cualquiera de tu vida Algo que te marcó Y me lo dices Puede ser un momento triste Puede ser un miedo Puede ser Luis Alberto Uno Dos Piensa en ese momento Y me lo dices Tres Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Cuatro ¿Qué estaba sucediendo? Si estabas sola o con alguien Triste Enojada o con miedo Puede ser ¿Qué Si estabas pequeña o grande, si era de día o de noche, si estabas pequeña, si estabas pequeña, si estabas pequeña, si estabas pequeña, ¿esto que estás recordando? ¿Qué estás pensando? ¿Ya lo digo? ¿Eso estabas esperando hace rato? No, no es hasta ahora. No se me viene ningún recuerdo, solo las únicas imágenes es cuando yo te cuento que fumaba y yo todas las noches salía como a fumar fuera de mi casa, ¿sí? Ajá. Como que ese sentimiento de miedo y de soledad como que lo resguardaba cuando fumaba, ¿sí? Ajá. Es lo único que se me viene como a la mente. ¿Y que fumabas cigarrillo u otra cosa? Cigarrillo, sí. Muy bien, ¿y ahí está el joven? Sí, o sea, eso fue hace unos pocos años. Yo dejé de fumar hace unos dos años. Muy bien. ¿Y al fumar se te quita ese sentimiento? No. Ah, entonces no tiene sentido fumar. Porque ahí te das cuenta que al fumar no te lo quita, entonces ¿para qué sigue fumando? Sí. Y también veo y siento, o sea, como en los recuerdos se me viene como la imagen de mi mamá y ella me genera como mucha tristeza. ¿Y tu mamá está triste? No, o sea, ella me genera como tristeza a mí. Porque si alguien se está riendo, uno también se ríe porque la risa es contagiosa. Y si hay diez riéndose, todos empiezan a reírse. Si tú te pones triste al ver a tu mamá, ¿es porque tu mamá está triste? Porque si estuviera riéndose contenta, ¿por qué te pones triste? Sí. Observa porque está triste tu mamá. No. 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 ¿Qué llega a tu mente? No, nada, solamente la veo y ya, o sea, me genera ese sentimiento, pero no, nada más Muy bien, ahora vamos a descubrir que estaba generando eso Mientras tanto vea otro momento en tu vida, elígelo, cualquiera, y me lo dices Uno, dos, otro momento, tres, cuatro, cinco Uno, dos, otro momento, tres, cuatro, cinco No, tengo la mente en blanco, no, 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 no voy a ningún lado ¿Por eso? ¿Tiene la mente en blanco? Aprovechando que tiene la mente en blanco, cosa que es muy difícil de hacer Eso se logra en el estado alfa de la meditación tibetana Alejar todos los pensamientos de la mente es muy difícil Eso se llama meditación, y ya lo lograste Ahora, mientras tu mente sigue en estado de meditación alfa Háblame de un momento triste, porque todos tienen momentos tristes, ¿a usted no tiene? Sí, claro, todo el tiempo, pues mantengo muy triste Entonces háblame de un momento triste En este momento, digamos, pues lo que sucede es que no sé por qué no tengo Como que, no sé si es que bloqueo las cosas de mi pasado O que ya me dejan de importar Pero pues no me quedo como con eso Simplemente es como el vacío y la tristeza del por qué No puedo como relacionarme y tener una pareja Ese es como el sentimiento más grande mío de tristeza Vamos a un momento en el que eso se haya originado Lo que esté en tu mente me lo dices El momento en el que falló esa primera pareja De las varias que vas a tener, porque apenas estás empezando tu vida Te faltan todavía 53 años Dios Bueno, hubo una persona muy importante para mi vida Pero él fue una persona como, como no O sea, fue casada y generó muchísimos vacíos en mi vida Se separó y a pesar de eso, igual hizo lo mismo conmigo Me traicionó con otra persona Y me generó mucho dolor La separación con él Pero vamos a ver si sí amerita ese dolor A lo mejor no Primero Yo siento que ya lo olvidé, exacto Y ahora cuando lo recuerdas no te genera dolor No, no me genera dolor Ah, bueno, muy bien Ahora vamos a otro momento que te haya generado dolor Que te haya sentido mal Triste, enojado, con miedo Y me lo dices Son, digamos, como los momentos que genera mi mamá Mi mamá es una persona de un carácter muy fuerte Y siento que ella como que se excepcionó muchísimo Con que yo tuviera un embarazo tan joven, ¿sí? Y desde ahí he sentido como un rechazo de parte de ella hacia mí Listo, como yo no conozco a tu mamá Me quiero formar una imagen de ella Para yo poder saber cómo es ¿Tu mamá tiene esqueleto? Sí, claro Listo, 206 huesos Ese esqueleto está metido así como en un costal de piel En un forro de piel Sí Listo, ya me estoy formando una idea de cómo es tu mamá Por dentro de ese costal de piel Tiene así como 7 metros de tripa intestinal enredada Así como en la panza Sí Listo Y tiene metro y medio de colon Una tripa gruesa llena de caca de mierda Ajá Sí Ah, listo, ya me estoy formando una idea de cómo es tu mamá Y en la nariz tiene mocos Sí Ah, no, muy bien Y tiene una vejiga así como una bolsa llena de orina amarillenta Sí Ah, no, no, ya tengo una idea clara de cómo es tu mamá Bueno, y la sangre, pues la sangre en la cruz roja es un bonita edad Veo que tiene 7 litros de sangre Entonces yo te pregunto Vale la pena que tengas ese sentimiento negativo Que te atormentes tu vida ¿Por qué un esqueleto forrado en piel con tripas por dentro Caca en el colon Mocos en la nariz Orines la vejiga Dices tú que Que no te quiere O que te rechazó Que porque quedaste en el parás No, no vale la pena No vale la pena Usted y yo pensamos parecido No vale la pena Pero me duele mucho Te dolió porque te va a dejar de doler Vamos a adelantarnos en el tiempo Imaginativamente Nos vamos a adelantar 100 años en el tiempo 100 Imaginativo No busques tu esqueleto No lo vas a encontrar ¿En qué viejo cementerio van a guardar un esqueleto 100 años? En ninguno No busques el de tu mamá porque tampoco lo vas a encontrar Porque usted y yo sabemos que todos los esqueletos se parecen Vaya a un cementerio donde haya bastantes esqueletos Tirados en el patio a ver si usted es capaz de identificar alguno No se identifican No Ahora que ya han pasado 100 años Mira hacia atrás en el tiempo Y observa si valió la pena Ponerse a sufrir Dejar de disfrutar la vida Cuando ese esqueleto tuyo tenía vida ¿Por qué otro esqueleto rechazó que iba a tener un esqueletico? Míralo ahora desde la perspectiva que te dé el tiempo No vale la pena Ahora yo voy a averiguar cuál es tu familia Yo ya sé cómo es tu mamá Ya me lo dijiste Pero yo quiero saber Cuál es tu familia Y para eso Me voy a ir hasta tus bisabuelos Imaginativamente Hace muchos años Tus bisabuelos se conocieron Él la miró a la bisabuela y le dijo Esta chamaquita es la que yo quiero para mí Esa chamaca, tu bisabuela Lo miró y dijo Este es el príncipe azul que yo estaba esperando Hablaron entre sí De formar su familia Su familia Se casaron Tuvieron unos hijos Que fueron su familia O sea, tus abuelos Porque estamos hablando de los bisabuelos Un día tus abuelos Se conocieron El abuelo miró a la abuela y le dijo ¡Wow! Como me la recetó el médico La abuela lo miró y dijo Este es el príncipe de mis sueños Hablaron de formar su familia Su familia Se casaron Y tuvieron a tus padres Ojo que ya voy a llegar Un día tus padres se conocieron Tu papá Tu papá la miró y dijo ¡Wow! Esta es la Ana Que yo estaba esperando Ella lo miró y dijo Este es el Luis Que soñé en mis sueños Hablaron de formar su familia Su familia Su familia Se casaron Y tuvieron sus hijos Su familia Mira que todavía no hemos llegado a tu familia Ahora sí prepara que ya va a llegar a tu familia Un día Un día Una tal Lina Conoció a un tal William Sintieron en su corazón algo extraño Tuvieron relaciones sociales y sexuales Y decidieron formar su familia La familia de Lina Y la familia de William Y nació un tal Williamcito Esa es tu familia La tuya Y como te das cuenta Cada uno decidió Cuando y como Tenía su familia Tus bisabuelos Ellos pensaron Cuando tener su familia A tus abuelos Tus abuelos Pensaron Decidieron Cuando tener su familia Tus padres Tus padres pensaron Cuando decidir Tener su familia Y tuvieron A tus hermanos Y a ti Y un día Tú decidiste Formar tu familia La tuya ¿Y quién toma la decisión De tu familia? Tú Pero vamos a hacer un ejercicio Imaginativo Es imaginativo No es real Imagina Que tú Vas a formar tu familia Pero cuando tus padres Te digan Y como te digan Y vamos a ver ¿Qué pasa? Entonces primero que todo Tenemos que quitar a Williamcito De tu vida Quítalo Tu hijo acaba de dejar de existir Ya no existe Te quedaste sin hijo Y ahora esperemos A ver Tus padres ¿Qué familia Deciden para ti? Mientras ellos deciden Yo a tomar café Y esperemos a ver Si el hijo Que ellos decidan Para ti Te va a gustar Y el esposo Que ellos decidan Para ti Te va a gustar Porque recuerda Que va a ser escogido Al gusto de ellos Pero primero Veremos Si ellos tienen Buen gusto Para escoger Te pregunto ¿Ana Escogió bien? No Entonces si no escogió bien ¿Cómo va a escoger bien A tu marido? Si no escogió bien El de ella Si Si ella no escogió bien El papá de sus hijos ¿Cómo va a escoger bien El papá de los tuyos? Conclusión ¿La perdonas por metiche? Si Entonces perdona La por metiche Si Y tranquila Que no es la primera Metiche en la humanidad Ha habido muchas Si Entonces ahora En ese espacio Donde estaba la metiche Opinando Coloca algo bonito Recuerda que Habíamos quitado A Williamcito Si quieres Lo vuelves a poner En ese espacio Ok Lo que usted quiera Yo le estoy diciendo algo Pero lo que usted quiera Si quiere Me pone a mí En vez de Williamcito No Listo Entonces coloca A Guillermito Porque Williamcito es en inglés Y Guillermito en español Ah ok Le decimos David Porque El William No es como muy querido A una familia Entonces coloca Guillermo Y además recuerde Que no importa Si él es querido ¿Cuál familia? ¿A cuál familia Te refiere A la tuya O a la de tus padres? No A la de nosotros En realidad Mi familia Es David Y yo Ahí va ¿Y quién es David? Mi hijo Ah Se llama David Nosotros William es David Nosotros dos Lo llamamos William Ah no Entonces es David Tu hijo Exacto Eso Vamos a hablar De aquí en adelante David Bueno Ahora sí Entonces coloca En tu corazón A David Donde antes Estaba la metiche Y esto Y todavía Los tengo Mi oferta Si quiere Poner algo Más bonito Más querido Que David Me pone a mí No Yo sabía Que no Entonces ahora Sí Alégrate Porque tienes A David Sí Ahora que ya Tienes a David De tu corazón Vamos a otro momento En el que te hayas Sentido mal Tienes a David Tienes a David Todos los rechazos Que sentido de él De quién De mi hijo Listo Vamos a poner otro ejemplo Que también es imaginativo Devolvámonos en el tiempo Y Tú tienes en ese momento Como 16 años Un poquito más 16 Estás en embarazo Y vas a la consulta médica El doctor te examina Y te dice Niña Usted está en embarazo Y lamento decirle Que el bebé Va a ser ciego Según los exámenes Que tenemos Pero tranquila Niña Que hay varias opciones Una Decida abortar Y ya mismo Lo abortamos Dos Espera que nazca Y en el pabellón De niños Prematuros Lo cambiamos Por otro distinto Que si tenga vista Como este es el primer mes De embarazo Decida niña Que hacemos Que decides tú Sigues para adelante Con el embarazo Y esperar a que nazca Para después cambiarlo En el pabellón de niños Dos O abortos Cero Lo seguiría Listo Vamos muy bien Vamos muy bien Vas al siguiente mes A revisión Y el doctor Te dice Niña linda Le tengo noticias Ya La imagen La analizamos mejor Y va a ser Vidente Podrá ver Pero Vemos que tiene Problemas en los oídos Va a ser sordo No va a escuchar Su voz No va a escuchar Cuando usted Le enseñe a hablar Pero tranquila Que todavía Podemos abortar O esperamos a que nazca Y después lo cambiamos Por otro bebé En el pabellón De niños prematuros ¿Qué decide Niña linda? Tú Tú Siguieras Sigues con el embarazo Muy bien Vas al tercer mes Y el doctor Y el doctor Te saluda muy amable Y te dice Niña linda Le tengo noticias Su bebé Podrá ver bien También Podrá escuchar Pero No podrá caminar Vemos que tiene Problemas en la columna Y será paralítico Pero tranquila Que venden Unas sillas eléctricas Motorizadas Muy buenas O todavía hay opción De abortar O cambiar ¿Qué decide Niña linda? Abortar ¿Abortar? Sí Muy bien O sea que vas a abortar A tu bebé En el tercer mes Simplemente Porque no podía Caminar Mira la decisión Que tomaste Acabas de rechazar A tu bebé Porque no caminaba Y no solo No podía caminar Sino que lo mataste Entonces ¿Cómo esperar Que un hijo Al que tú Le quitaste La vida Simplemente Porque no podía Caminar ¿Cómo esperar Que ese hijo Te ame? No Entonces Pongámonos El papel De ese hijo Primero Lo rechaza A su abuela Que en cierta Forma Inconsciente Subliminal Pedía que lo mataran Que lo abortaran La abuela Después llegamos A la mamá Y la mamá Lo defiende Hasta el tercer mes Al tercer mes La mamá Toma la decisión De matarlo ¿Cómo esperar ¿Cómo esperar Que ese bebé Nazca con amor Con armonía interior Con cariño Un bebé que tuvo que luchar Para sobrevivir Le pides perdón Le pides perdón Sí Pues pídele perdón A ese espíritu Porque es un espíritu Como tú Que vino a cumplir Una misión Terrenal Terráquea Vino a cumplir Una misión Y tú casi Casi Que le impides Cumplir esa misión Logró escaparse De la abuela Pero no logro Escaparse De ti Pareciera Pero al final Si logró Escaparse De ti Y vino a cumplir Su misión Entonces pídele perdón Perdón Y me hace acordar De un pasaje Bíblico En el que un tal David Pequeño De estatura Tuvo que luchar Contra un Goliat Grande Fuerte Y en la Biblia Dice Que salió Vencedor David David Contra Goliat Y aquí tenemos Un caso Parecido Un pequeño Davidsito Venía en camino Y tuvo que luchar Primero contra Una Goliat Y venció Pero después Tuvo que Competir con otra Goliat Una tal Lina Y salió Vencedor Sí Ahora Vamos a tus vidas Anteriores Porque tú eres espíritu Igual que David Y tú también Viniste a cumplir Una misión Vamos a tus vidas Anteriores Misiones anteriores A ver si en alguna Vida anterior Estuviste con David Puedes haber sido Hombre O mujer Incluso puedes haber sido Extraterrestre En otro planeta Viaja profunda Y encuentra esa vida Otra vida Si era de día O de noche Si era un campo abierto O un lugar cerrado Si eras hombre Mujer O extraterrestre Puedes haber sido Est zachado Si no O궁 Si no Es Ne区 C urge Mujer Yo Yo Con Ser una época vieja o reciente. ¿Eso qué estás imaginando? Pura mujer. ¿Soy mujer? Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Por su vestido, por su pelo. ¿Cómo te llamas allí? Lo sé. El nombre llega a tu mente. El nombre llega a tu mente. Uno, dos, ¿cómo te llamabas? Tres, cuatro, cinco. No sé. Muy bien. ¿Y cómo eras allí? ¿Vivías en el campo o en algún pueblo? Estaba como en una ciudad, sí. Estoy en una ciudad. ¿Por la forma como estás vestida? ¿Eres rica o pobre? Rica. Soy rica. Y muy bonita. Tengo una cara muy bonita, un cabello muy bonito, un beso muy bonito. ¿Y cómo es el lugar en el que vives? La casa. Grande, pero oscura. ¿Y con quién vives allí? Sola. ¿Tienes sirvientes? Sí. ¿Los tratas bien o mal? Mal. ¿Los trató mal? Sí. ¿Los trató mal? ¿Los trató mal? ¿Los trató mal? ¿Los trató mal? ¿Y tu salud es buena? Sí. Pero soy mala. Soy mala. Hay como... Hay como sombras oscuras, negras. Son esclavos. No, son espíritus. Muy bien. Hay espíritus. ¿En alguna vida le causaste daño a esos espíritus cuando ellos también tenían cuerpo? ¿Tú? ¿Y están en esa casa tuya grande, oscura? Sí, están como bajo el dominio Muy bien ¿Eres feliz? Sí Ahora avanza en el tiempo a ver si sucede algo, cuando ya tengas más años Sí Sí ¿Qué sucede? Sigo igual ¿Y ya puedes ver cómo te llamas? No Observa cómo te dicen los sirvientes Escúchala Observa qué año es ¿Qué números enciende en tu mente? ¿Cómo el 18? ¿18? ¿Qué más? ¿U? Entonces dejémoslo por ahora, siglo XVIII, si es distinto lo cambiamos ¿Y en qué país vives? París París ¿Podrías hablarme un poquito en tu idioma? Lo escucho hablar, lo veo hablar Muy bien O sea Entonces te va a llamar mientras tanto, madame Y cuando ya escuches tu nombre lo cambiamos ¿De acuerdo? De acuerdo Ahora, madame, avanza hasta el final de esa vida Al momento en el que mueres ¿De qué estás muriendo, madame? No sé Me veo como seca, oscura Estoy muriendo seca y oscura Sola Los sirvientes ¿Qué parece que en esa vida no cultivaste el amor? No cultivaste el cariño Entonces ¿Qué vas a recoger ya a punto de irte? ¿De qué te sirvió toda esa riqueza que tenías? De nada La tienes que dejar ahí porque no te la puedes llevar ¿Hay algo que te quisieras perdonar a ti misma de esa vida? Sí Toda Esa verdad Entonces, madame, perdónate Y promete no volverlo a hacer Perdón Ahora, madame, observa si en esa vida estuvo contigo El David de la vida actual No No estuvo Desde esa dimensión en la que ya estás ¿Qué mensaje le quieres enviar a Lina? No sé Siento que era una persona muy mala Para eso vino a vivir otra vida, para cambiar Muy fuerte En su interior En su mente Entonces, ¿qué le aconsejas? Para que ella cambie Ahora que está joven y bonita Que tiene que ser Más suave Sé más suave Entonces, grabar eso en el corazón y en la mente Sé más suave Amorosa Sé más amorosa ¿Tú crees que con eso que le estás diciendo Ella puede mejorar un poco la relación con David? Sí Entonces, grabar eso en la mente y en el corazón Más vale tarde que nunca ¿Qué otro consejo le das? Ahora, te voy a preguntar algo Ella ha tenido dificultad en las relaciones estables de pareja ¿Cuál ha sido el motivo? Yo Yo Ya Entonces, ¿qué le aconsejas? Que debe cambiar Para que esa relación con las parejas cambie Que se liberte de mí ¿Me repites? Que se liberte de mí Ya entiendo Entonces, te hago una pregunta ¿Tú eres el mismo espíritu de Lina? ¿O eres otro espíritu? Otro Ah, entonces ya si todo se entiende Lina, Malán te está pidiendo perdón Y te está pidiendo que te libertes de ella Quiero que se bata Quiero que se bata Con amor Con amor Ella misma te lo está pidiendo Ella ya se dio cuenta de que no estaba bien Te está pidiendo perdón A ver Madame Mientras resolvemos la situación Te hago dos preguntas que acostumbro ¿Lina es fea o es linda? Linda ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Muy bien, estamos de acuerdo Madame Además de linda e inteligente ¿Qué otra cualidad le has visto a Lina? Fuerte Muy bien ¿Y qué fue lo que te atrajo a ti de ella? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Por qué la escogiste? Porque es Muy bella y muy fuerte Bueno Pues yo Listo Porque es bella y fuerte como yo Como tú fuiste en esa vida en París Sí Lina Ya sabemos Porque Malán te escogió Y te está pidiendo perdón Y te está diciendo que tú eres bella Como ella Inteligente como ella ¿La perdonas? Sí ¿La perdonas? ¿Qué más quieres tú que Lina te perdone hoy? ¿Qué más quieres tú que Lina te perdone hoy? ¿Todo qué? Madame Toda la oscuridad Toda la oscuridad que había en ella Lina ¿Le perdonas también eso? Entonces perdónale también los momentos de oscuridad Y transformalos en luz La perdónale Transformalos en luz Madame ¿Qué más quieres que te perdone? Esta belleza Mi soledad La soledad Lina ¿Ya entiendes por qué esa soledad? ¿Recuerdas Que Madame vivió sola? Sí Con sirvientes Una casa Grande pero oscura Sola ¿Le perdonas también eso? Sí Entonces perdónala también Le perdono Que esa soledad Madame ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más Entonces Madame ¿Quieres continuar ya tu camino Hacia la dimensión de luz que te corresponde? Sí Bueno Lina Despídete de Madame Porque ya se va Ayúdala a trascendir Envuélvela en una nube de luz No Que te va No einfach No Es Games No Y Que tengas paz Ya que te diviertes de todo eso. Descansa. Ahora Lina llena con mucha luz todo el espacio que ocupaba Madame. Que quede más iluminada que un sol. Más iluminada que una luna. Eh, perdón, que una lina. Y ahora con esa luz vuelve a imaginar cómo va a ser a partir de hoy tu relación con David. A partir de hoy. Cariñosa, afectuosa. Cariñosa, mimosa, dulce. Sí. Muy bien. A partir de hoy. Sí. Maravilloso. Ahora, aquella soledad sentimental que antes tenías y que ya sabemos cuál era la causa. Sí. ¿Con qué la vas a llenar? Con tranquilidad. Entonces coloca tranquilidad. ¿Qué más? Amor. Amor. Muy bien. Felicidad. Felicidad. Si quiere, le regalo una foto mía en la que estoy bailando ballet, con el tutu blanco y la zapatilla de punta. Si le gusta, la regalo. No. No. Fue alegría. Entonces coloca fe y alegría. Muy bien. Entonces aquellas tristezas que antes tenías, ¿vas a guardar alguna de recuerdo o vas a tirar todo eso a la basura? Tirar todo eso a la basura. Todo a la basura. Bien, Abel, barra bien. Porque ya empieza nueva vida. Barre todas las tristezas que antes había. Y llena todos los vacíos con cosas lindas, felices, positivas, alegres. Una muñeca grande imaginaria o un arco iris nocturno bien bonito. Esa luna grande, ese cielo lleno de estrellas y ese arco iris de luces de colores. ¿Qué colocaste? Coloqué todo. Una belleza. Todo va a ser felicidad. Exacto, muy bien. Ahora hablemos de la familia de tus padres. La de tus padres. No es la tuya. La tuya es David. La familia de tus padres, ahora que la ves ya con todo ese amor que te llena, con toda esa luz. ¿Cómo te parece? Bonito. Muy bien. Entonces ahora que está llena de amor, sí llegó el momento de hablar con tu papá. Recuerda que él es espíritu. Que lo que mataron fue el cuerpo que él tenía. Cuerpo. Ahora vas a hablar con tu papá de espíritu a espíritu. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás? Y lo que tu papá responde en tu mente, repítelo para que quede grabado. Bien. Entonces ahora si me queda en silencio, para grabar toda la conversación tuya con tu papá. Para que le digas todo lo que le hayas querido expresar. Y todo lo que él diga, también grábalo. Me hiciste mucha falta. Te fuiste... Cuando él era tan pequeña. Y no sé ni siquiera quién eres. Si me amas. Si en realidad eras tan malo como me decías. Lo que tu papá está diciendo también repítelo. Mi niña. Te amo. Luis Alberto, ¿le quieres enviar cinco abrazos espirituales a tu niña linda? Muchos. Entonces envíale mucho mientras yo tomo café. Abraza a tu niña linda. Lina, abraza a tu papá. Estoy contigo. Siempre te acompaño. Siempre te protejo. Gracias. Gracias. Gracias por estar conmigo. Yo te siento siempre en lado mío. Siempre. Quiero que descanses. Quiero que estés... En otro lado, tranquilo. Descansando. Ay, mi niña. Te amo. ¿Tu niña es fea o es linda, Luis Alberto? Es muy linda. ¿Y es inteligente? Sí. Muy bien. ¿Y cómo te parece tu nieto? Hermoso. ¿Qué le quieres decir a tu hija con respecto a tu nieto? Que no lo dejes solo. No lo dejes solo. Que se acerque más a él. Acércate más a él. Dale mucho amor. Dale. Lo necesita. Dale mucho amor. Lo necesita. Él se siente solo también. Él también se siente solo. No cometas los mismos errores de tu mamá. No cometas los mismos errores de tu mamá. Gracias por estar contigo. Bueno, Luis Alberto, consideras que tu hija linda, inteligente, que va a ser la mejor mamá del mundo, ¿ya está preparada para regresar y comenzar esa nueva vida? Sí. Entonces, la despiertas tú, ¿sí o yes? Sí. Entonces, procede a despertar a esa niña linda, inteligente, bien feliz y la futura mejor abuela del mundo. Es que estás tomando posesión de él poco a poco, despacio. Te habías disociado. Poco a poco vas tomando el control de tu cuerpo. Sí, tengo los pies dormidos. Poco a poco se van despertando, despacio, sin afán. Qué bueno que todo ese cuerpo durmió. Sí. Qué fuerte todo lo que pasó. Pero ya pasó. Tú lo acabas de decir. Ya pasó. Sí. Ahora que empiezas esa nueva vida, ¿cómo te sientes? Bien. Tranquila. Oh, Dios mío. Te hago el fuego, güey. Oh. Me voy a ir los pies. No. ¿Qué son los suspiros? Que ya me siento... Como si... Esa carga que sentía. Yo sentía ellos muy pesados. Estaría todo el cuerpo dormido. ¿Agradable? Sí, en ese momento ya es agradable. ¿Qué le quiere decir a tus fans, a tus admiradores? No sé. Pues mire, a ver, piense qué le quiere decir a sus admiradores. En esa nueva vida que hoy comienza. Sí. Sí, sí. Sí. ¿Le aconsejas esta experiencia a tus admiradores? Sí, claro. Entonces díselo con tus palabras porque esas fueron las vías. Bueno, entonces aconsejo a mis admiradores que que hagan esta experiencia de regresión que es maravillosa. ¿Te sientes feliz? Sí, sí. Me siento bien. Me siento tranquila. Entonces siento como que me quité como una carga encima. Algo así. Entonces te hago la experiencia que a todas las felices les hago. ¿Permites compartir esta experiencia con otras felices como tú? Sí, claro. Sí, sí. Bueno, entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver. Ok. Bueno, ahora sí Lina comparte lo que estabas diciendo de qué se siente en ese estado. No podía moverme o sea, intenté moverme cuando era yo intentaba moverme y no podía. o sea, tuve una posición que tenía los pies cruzados y me sentía cansada con el pie cruzado pero nunca lo pude quitar hasta ahorita que ya volví como al movimiento. Pero siempre vi mi cuerpo, siempre me vi, siempre estaba como 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 consciente pero no o sea, pero no más allá de mi mente. O sea, mi cuerpo completamente quieto. Muy bien. ¿Algo más antes de despedir la grabación? No, pues qué maravilloso. La experiencia ha sido maravillosa. o sea, siento, no sé, siento como como una risa nerviosa. Ay, qué problema en que se ría. De todo lo que pasó, sí, o sea, porque obviamente recuerdo todo, lo recuerdo todo, pero sé que sé, sé que no era yo, o sea, también. Ahora, ¿qué recuerdas a tu mamá? ¿Qué sientes? No, pues que la amo, que siento que todos tenemos errores, pero pues que los podemos mejorar. Bueno, ahora sí despedimos la grabación. Gracias. Gracias.